Tumcurí, en el valle del río Nepeña y Xuchimán, en el valle del río Santa, son dos nombres asociados a lugares con yacimientos arqueológicos que se remontan aproximadamente a 4.000 años antes del presente. Se ubican a fines del periodo arcaico tardío, que va del 3.000 al 1.800 a.C., en la cronología de los Andes Centrales peruanos. Tumcurí se encuentra a poco más de 400 kilómetros al norte de la ciudad de Lima. En la parte baja de la cuenca del río Nepeña, departamento de Ancash. Y cerca de los pueblos actuales de San Jacinto, San José y Nepeña. La Huaca Pucurí fue excavada por primera vez por Julio César Tello en 1933. Entonces, como ahora, se encontraba rodeada de extensos campos de caña de azúcar. Y aparentaba ser un bajo promontorio de tierra, que al ser excavado mostró su fachada orientada al norte, y compuesta de dos plataformas de barro, articuladas por una escalinata central. Esta foto, de 1933, pertenece al archivo Tello, de la colección del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. En medio de la segunda escalinata, se encontraba la escultura de un felino pintado de vivos colores. Tello excavó al pie de este felino. Aproximadamente a 1.2 metros de profundidad, Tello comenzó a desenterrar un precioso mortero lítico, que, junto con su larga mano de moler, sería parte del contexto funerario de una mujer sacrificada. El miércoles 20 de septiembre de 1933, el doctor Tello se levantó a las 5 de la mañana para continuar sus labores en la Huaca Pumcuri. Por la tarde, y mientras observaba el trabajo de dos obreros cavando afanosamente en el hoyo, intervino personalmente. Al retirar un terrón, vio el borde de lo que parecía ser una taza. Aprovechó el descanso de sus trabajadores y, sin llamar la atención, examinó disimuladamente el objeto. Casi inmediatamente cubrió la zona, se paró sobre ella y ordenó continuar el trabajo a su alrededor. Entonces, Tello escribiría en sus cuadernos de notas. Si las dos piezas están, como me imagino, completas, su valor es incalculable, porque se trata de obras de arte verdaderamente maravillosas. Esta foto muestra el instante en que Tello descubre los objetos. Esta foto muestra en detalle el mortero de Pumcuri, decorado con figuras incisas propias de la época. Ahora sabemos que los objetos que descubriera Tello corresponden a un mortero lítico y su respectiva mano o majadero de moler, ambos de diorita y bellamente decorados. Fueron parte de un entierro dotado de otras ofrendas suntuarias, como una guayaquepa o pututo de Strombus galeatus, una caracola de aguas cálidas del Ecuador, que tenía grabada una mano izquierda sobre ella, y cuentas de turquesas, entre otros elementos. Durante esa misma campaña de investigaciones arqueológicas, el doctor Tello se trasladó al cercano puerto de Chimbote, ubicado al sur de la desembocadura del río Santa, con el fin de tomar un vuelo hacia Lima. Hacia el interior de este valle se encuentra la localidad de Xochimán, que, como lo muestra la vista satelital, está rodeado de yacimientos arqueológicos ubicados sobre los cerros. Destaca el codificado como SBP-Cai 29, pues posee dos plazas circulares hundidas, elementos importantes de la arquitectura del periodo arcaico tardío. El caserío de Xochimán se encuentra sobre la margen izquierda del río Santa. Esta vista muestra el contraste que existe entre los campos de cultivo, que se limitan a las márgenes del río, y la aridez de los cerros cercanos, sobre los cuales se encuentran las ruinas arqueológicas bien conservadas. Al mediodía del martes 3 de octubre de 1933, mientras Tello departía con personas de la localidad en el antiguo hotel central de Chimbote, un tal Silva le confió que tenía un macetero de piedra con figuras rayadas. Luego de mandar que lo trajeran y al examinarlo, constató que se trataba de un mortero similar al que había encontrado días antes en Pumcurí. El objeto era ligeramente más pequeño, pero estaba grabado con imágenes más intrincadas y pesaba unos 15 kilos. Tello lo compró por 10 libras peruanas. En adelante se le conocería como el mortero de Xuchimán, por la hacienda del valle del río Santa del que procedía. La iconografía grabada sobre el mortero de Xuchimán es muy estilizada y simbólica. Muestra fragmentación de motivos, que luego se recomponen formando composiciones intrincadas, de difícil lectura, pero con unidad estilística, con aquellas representaciones que se aplican sobre muros de las edificaciones de este momento del final del arcaico tardío. Un ejemplo muy significativo es el sitio arqueológico de Cerros de Chin en el valle de Casma. Esta foto, publicada por el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos muestra el mortero de Pumcurí, su larga mano de moler y el mortero de Xuchimán, juntos. Se buscó los objetos recuperados por Tello enviando solicitudes a los directores de los museos estatales. La respuesta oficial comunicada mediante documentos escritos fue negativa. Ninguno de los museos registraba la presencia de estos objetos líticos en sus colecciones. Ante semejante situación, informamos con detalle de esta ausencia a la última directora del Instituto Nacional de Cultura. Desgraciadamente, nuestras gestiones no han tenido éxito hasta ahora. Los objetos no aparecen. Ante este cúmulo de pruebas y la flagrancia de su pérdida, el Estado peruano tiene todas las herramientas necesarias para demandar su restitución en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Algún día aparecerán y podremos desentrañar este misterio que involucra a uno de los fundadores de la arqueología peruana. La historia de la ciudad 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 ¡Suscríbete!